¿Qué es la actividad económica? La actividad económica que abrió toda su economía a la sociedad y después ha habido la tendencia de aperturar al 100% las actividades en todo el país. No habrá nuevos cierres, se los digo. Aquí mencionó mi secretario de turismo para evitar confinamientos. No, no habrá confinamientos. Nos vamos a lo que se presente con medidas de protección y de cuidado y de vacunación. Esa es la arma. Esa es lo que tenemos que hacer. Porque tan riesgoso fue decidir abrir como riesgoso era no abrir. El daño a la economía estaba siendo profundo, el daño al sistema educativo, el daño a la sociedad. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos todos, convivir cuidándonos y poder avanzar ya sin retroceso en los temas de apertura. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.